Me siento muy contento y por supuesto muy honrado porque voy a estar este fin de semana con el Papa en el Vaticano. He sido invitado para representar a nuestro país y a nuestro partido en una importante reunión que convoca a líderes políticos y religiosos de los cinco continentes para hablar del genocidio en Medio Oriente, de la persecución a los cristianos y por supuesto de la paz mundial. El evento culmina a mediodía en el Vaticano en audiencia privada con el Papa Francisco. Quiero hablarle del proceso de paz, de la familia, de la defensa de los valores familiares frente al tema de la ideología de género y por supuesto ratificar la invitación en nombre de los colombianos para su visita el próximo año en nuestro país.